San Fernando San Fernando es una comuna y ciudad de la zona central de Chile ubicada en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Es capital de la actual provincia de Colchagua. Aquí es donde se encuentra este camposanto que tiene una data de más de 200 años aproximadamente. Emplazado en el borde poniente del plano original de la ciudad quedó con escaso terreno para poder ser ampliado y con el paso de los siglos tiene más de 200 años solo pudo crecer en altura. ¡Gracias! 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 En los últimos años la discusión sobre un nuevo cementerio siempre estuvo latente pero la situación actual es crítica para esta comuna de más de 80 mil habitantes de más de 80 mil habitantes. y por lo menos que no lo ha sucedido Gracias por ver el video